A ver, y ese es un tema delicado que va a generar también muchas reacciones. En medio de la tercera ola de contagios por COVID-19, México sigue en la interrogante sobre si habrá un regreso presencial o no a clases el próximo 30 de agosto, como ha dicho López Obrados. Los estados que sí planean regresar a las aulas, de acuerdo con información que tiene mapeada ya la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, la Ciudad de México, esto porque finalmente es la política de Claudia Sheinbaum que sería incapaz de decirle no a López Obrador, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Fíjese nada más qué incongruencia, todo pareciera indicar que en las próximas horas Ciudad de México y Estado de México serán declarados en el llamado semáforo epidemiológico rojo. Pero ya como el famoso semáforo fue tan manipulado políticamente, o sea, no importa, o sea, ya no importa si es color rojo, si es color morado, si es color morena, si es color no, no importa. Pero bueno, finalmente dentro de los estados que han declarado que sí tendrán un regreso a clases están estos que ve en pantalla. Los estados que han dicho que no van a regresar a clases por el crecimiento en el número de contagios tan grave que tienen son Campeche, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo. Ellos han declarado que no habrá un regreso presencial a clases. Ahora, Puebla está en la lista de los estados por definir su posición en ese sentido. Puebla, Baja California Sur, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí y Tamaulipas. Le quiero recordar que el color del semáforo epidemiológico ya no es impedimento para el regreso a clases. Sobre este tema habló López Gatell, el subsecretario de Salud de este país y el líder del manejo de la pandemia. Esto nos va a llevar a la necesidad de una enmienda al semáforo para distinguir que el sector educativo tiene una alta prioridad análogo y de hecho conceptualmente el mismo de las actividades esenciales que habíamos considerado en la jornada de sana distancia. Entonces, esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones aún cuando tengamos el semáforo rojo. Es lo que dice López Gatell el día de ayer, la propia Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud publicaron esta lista, esta tabla, es día 6 de agosto, faltan todavía prácticamente 24 días para que llegue el 30 de agosto, fecha de regreso a clases. Muchas cosas pueden pasar, la enfermedad sin duda, sin duda se va a volver más grave. Y cuando le digo de muchas cosas pueden pasar, entre ellas tiene que estar la reflexión de los gobernantes sobre esta decisión a partir de un capricho presidencial de decir el 30 regresan, llueva, truene o relampaguee, como en su momento lo dijo López Obrador. Puebla está en los estados que está pensando, lo que está definiendo. Puebla es de los estados, el gobernador de Puebla es de los que ha tenido a lo largo del manejo de la pandemia una posición, una visión más libre, más independiente en torno a cómo manejar las cosas en el estado. Y bueno, yo, me queda claro que yo creo que aquí en Puebla se está meditando justamente ese tema. No se me haría ni lógico ni sensato pensar en un regreso el 30 de agosto cuando vamos a estar peor de cuando ya estábamos peor, me doy a entender. Es decir, sí, yo entiendo que es importantísimo y lo he dicho en este programa. Yo creo que es urgente el regreso a clases presenciales. Soy de los padres de familia que aboga por el regreso a clases presenciales. Creo que estamos generando una generación perdida. Creo que el conocimiento no es el mismo. Creo que la socialización no es la misma. Creo que hay hartazgo en los estudiantes y en los profesores y en los propios padres de familia. Pero también tenemos que ser sensatos. No podemos pensar en un regreso a clases presenciales cuando estemos peor de todo lo que hemos estado en la historia de 17 o 18 meses de pandemia. Y es cuando el gobierno federal dice, pues me vale y aunque estemos peor de regreso a clases. Yo espero que Puebla siga teniendo esa visión un poco más independiente, más reflexiva, más congruente en el manejo de la pandemia, como lo hemos podido ver en el curso del manejo de la enfermedad. En fin, así están las cosas en relación con este tema bastante polémico.